Bueno, estoy bajando hacia el río Douro, ese famoso río a las márgenes de la ciudad de Oporto, aquí en Portugal, que vive mi hija y mi nieto André. Y en este break, un break de dos días, para continuar luego mi gira con mi stand-up. Hola, ¿qué tal? ¿Nostalgia? Vamos a ir a Copenhagen, esto es el jueves. Y el viernes vamos a estar ya en Barcelona, España, para hacer la fusión a beneficio de los más necesitados en Venezuela a través de Venda Tu Mano. Pero quiero hacerle una llamada al Pastor Bertucci. Segundito, por favor. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¡Bertucci! ¿Qué pasó, papá? Franklin Birgüez. ¡Caño, Bertucci! Tú sí tienes bola. ¡Coño es tu madre, Bertucci! O sea, tú apareces cuando la tiranía te necesita. ¿Qué clase de mamagüevo eres tú? ¡Pastor de la mierda! ¡No, no, no, no! A mí no me vengas a hablar de la palabra de Dios. No me vengas a hablar de la Biblia. ¡No, pana! ¡No, no, no! Te lo acepto, Bertucci. ¡No te lo acepto! Porque tú, usurpador, ladrón, choro, niemeador, chupa escroto, tú, Bertucci, tú, te limpias el culo con la Biblia. Te limpias el trasero con la palabra de Dios. Dios, lo has hecho siempre. Eres un vivo. Eres un vivo. Bueno, Panama Papers te echó paja. Están ahí. Tú estás bajo investigación. ¿Qué clase de comemierda eres, Bertucci? No le haces bien a nadie. Y por favor, brother, ya deja de estar utilizando la palabra de Dios. Ya deja de estar utilizando la Biblia para enriquecerte de la manera más vergonzosa que lo puedas hacer. ¡Seas huevón, chico! ¡Bertucci! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Yo soy Guaidó! Prepara ese culo, huevón. Porque la bota Loplan del pueblo carabobeño va por ti. ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Tic-tac, tic-tac! Gracias.